ALEGORÍA MEXICANA Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. ALEGORÍA MEXICANA Hola, muy buenas tardes. Estás en ALEGORÍA MEXICANA. Yo soy Marlene Logo y el día de hoy tengo la presencia de Josefina Estrada, narradora, periodista, profesora y editora de muchas publicaciones, tanto en periódicos como algunos ensayos que se han publicado. La verdad es que me complace tener aquí a la maestra Josefina Estrada. Gracias por estar aquí con nosotros en ALEGORÍA MEXICANA. Gracias. Gracias a ustedes. Maestra, yo tengo muchas inquietudes. Yo la conocí hace 10 años con uno de sus trabajos que hizo en colaboración con el doctor Sandro Cohen. Afortunadamente nos dejó hace unos meses, en noviembre del 2020. En esta ocasión ustedes visitaron la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde presentaron sus libros de cuando los mexicanos conquistaron Nueva York. En ese momento yo pensaba cómo es que a veces escribir un libro, pues no solamente tiene que ser como algo que es una inspiración, sino también se puede ocupar la inspiración para mostrar una realidad. A mí me gustaría empezar preguntando cómo es que inicia su pasión por las letras. Fue casual, yo no sabía qué quería hacer, qué quería estudiar. La profesora de español de la secundaria, ella estaba revisando sus listas, todo el grupo estaba hablando, no había silencio en el salón. Y ella levantó la vista y dijo, ¿quién de ustedes va a estudiar periodismo? Y yo dije, ¿a poco eso se estudia? Y entonces levanté la mano y dije, yo creo que le habré dicho, ¿y eso dónde se estudia? Y dijo, en la universidad, en ciencias políticas. Y entonces dije, pues yo quiero ir a la universidad y estudiar ciencias políticas. Por eso estudié el tiempo completo en el CCH Naucalpan para obtener el paseo automático. Y así fue, entré a la facultad y he contado aquí y allá que fue muy frustrante ese primer año porque tenemos un sistema educativo donde todo está sintetizado con monografías, donde incluso en el CCH donde ya aprendes a razonar, pensar, sintetizar. Llegas a la universidad y al menos en mi caso me sentí ignorante de todas las materias, incapacitada para redactar una cuartilla que valiera la pena. Todas las materias, todos los maestros te piden un conocimiento que yo no veía de dónde o cómo lo podía obtener. Yo tenía 18 años. Fue frustrante y más cuando entro a la sala de redacción en la vieja facultad donde estaba lleno de máquinas de escribir y me ponen a escribir a máquina. Y yo no sabía escribir a máquina. En mi casa nunca había habido una máquina. Mi papá siempre dijo que estudiara una carrera corta, que porque había seis hermanos más. Y yo me revelé. Me revelé y yo dije que yo no quería una carrera comercial o de enfermera o de cultura de belleza o nada de eso. Pero él me decía, no, estoy de secretaria porque rápido obtienen trabajo. Y yo dije, ¿qué? ¿Un tipo me va a estar dictando cosas? Y luego sí había un taller de mecanografía en la secundaria. Y yo dije, no, porque mi papá se va a enterar que ni siquiera tengo que estudiar para secretaria, sino que ya aprendí. Otra vez siempre pienso que los jóvenes en su naturaleza estaba soberbia. Y por soberbia no aprendí a escribir a máquina. Ni les hice ver a mi familia que hacía falta eso. Pero ese instrumento en casa, pues fue muy frustrante estar en la universidad y no saber ni dónde están las teclas. Entonces, bueno, pues todo el año me la pasé preguntando si no me había equivocado de carrera. Y si me equivoqué de carrera, pues entonces te equivocaste de rumbo, de vida, de todo. Luego, hacia el cuarto o quinto semestre, pues salí embarazada y peor. Entonces me tuve que cambiar al turno de la tarde. En fin, sintetizando la universidad, yo sentía que ahí no estaba aprendiendo a ser periodista. Yo no sabía hacer un boletín decente. Pues fui pasando las materias como pude. Reprobé la materia de Roland López Narváez en el primer semestre. Fui debiendo materias. Terminé la carrera y hasta 10 años después me recibí. Claro, me recibo con una tesis, pues muy buena. Ya para entonces sabía redactar. Ya tenía un libro de cuentos. En fin, yo empiezo a aprender a escribir después de salir de la facultad. Entonces decido que quiero escribir cuentos. Me quiero ganar una beca, la beca de Limba. Limba Fona Paz. Pero tampoco sé escribir cuentos. Entonces me puse a aprender cuentos con mucho trabajo. Y sí, me tardó unos 7 años en terminar un primer libro de cuentos. Y hasta el 90 aparece mi primer libro. Pero en el 87 empiezo a publicar en el 1 más 1 Crónicas. Es que yo trabajaba en la dirección de literatura justo cuando conozco que estoy embarazada. Acababa de entrar en el 76 a la dirección de literatura de Bellas Artes. Bajo la dirección de Gustavo Sáenz, que era mi profesor en la facultad. Pues ahí empiezo con esta idea de querer escribir cuentos. Pues sí, desde niña sí hay una inclinación a la escritura, a la lectura. Pero nada extraordinario, ¿eh? De los 8 a los 15 años vendí periódicos, revistas y periódicos en un puesto de periódicos. Y pues a leer. No me gustaba jugar. Siendo la mayor de 6 hermanos más, pues muy pronto asumí esta madurez, ponerme al frente de mis hermanos. Y antes de eso, pues fui niña sirvienta, porque mi mamá era sirvienta, mi papá era haciador de calzado. Él siempre siguió siendo haciador de calzado, pero también poseador. Una situación que hoy llaman niñas en situación de calle o niña trabajadora, que la verdad a mí no me pareció ni trágico, ni adverso, ni cruel, ni nada. La verdad es que me dio una madurez que me ayudó en muchos aspectos. Me volvió una mamá muy impaciente, eso sí. Me parecía inadmisible que ellos, mis dos hijos, no quisieran hacer lo que yo hice de manera tan natural. Hasta que, bueno, pues entendí que no todos los hijos salen iguales ni son iguales. Y no tenían por qué tener la madurez que yo tuve, porque sí nacieron y estuvieron en un lugar protegido. No es que yo hubiera estado desprotegido, es que era, pues era la pobreza. Cuando eres pobre, pues no te andas con cuidados básicos que tienen o debieron tener los niños. Entonces, todo esto hace que la inclinación a la lectura, ahí estaba. Lamentablemente no hubo nadie que me dijera que existieran los libros de literatura. Los cuentos del día me los leía, a las 12 del día ya estaban leídos todos, si no es que antes. Entonces, yo creo que sí hubiera sido una gran devoradora de libros. Los cuentos, insisto, los terminaba pronto. Los libros del curso, cuando te los entregan, pues en la primera semana estaban leídos todos. Y en el primer mes estaban resueltos todos. Como no me gustaba jugar, la única actividad que me parecía súper buena era leer. Y por lo tanto, siempre tuve buena ortografía, podía redactar todo rápidamente. Todo esto me hacía pensar que yo podía ser buena periodista, pero no. No, mientras que estuve en la facultad. Fue hasta 1987 que empiezo a publicar en el 1.1, pero en el trayecto, en esos años, trabajo en las redacciones, en el departamento de publicaciones, de literatura, de bellas artes. Y eso me convierte en una lectora de tiempo completo, más los libros que yo ya estaba leyendo, que tienes que leer para formarte como cuentista primeramente, es decir, leer mucha narrativa. El domingo me leía casi todo el proceso, puedo decir, si quieres aprender a escribir, tienes que leer. Entonces, cuando escribo mis crónicas, desde la primera crónica, ya tengo una información de cómo escribir. Porque también cuando entró Margot Glanz a literatura, se hicieron mucho rescate histórico del siglo XIX. Entre ellas una colección que se llamó La Matraca, artículos que se publicaron en Guía de Forasteros. Y en todo eso yo estaba ahí, como correctora, como cuidadora de edición. Y eso me hizo leer, pues, muchas crónicas y artículos del XIX. En el 87 también terminó mi libro de cuentos, pero tarda en salir. Lo entrego a la editorial y tarda, creo que dos años en salir. Esto hace que también digas, si quieres escribir una buena crónica, pues, primero escribe cuento. O aprende a hacer un cuento. Pero también, admito, es muy difícil escribir un cuento. Escribir una crónica es aprender a ser sintético y contar una historia, contarla narrativamente. Es más, yo tuve que leer varias, buscar en todas partes cómo se define la crónica, qué era una crónica, qué se admitía en una crónica. Y yo ya estaba publicando. Pues, ¿quieres ser buena cronista? Domina la narrativa. Si no la dominas, cuando menos ser una gran lectora de narrativa. Pues, era para aprender a hacer cuentos. Otra vez, ¿por qué sí sé hacer cuentos o por qué desde mi primer cuento tiene una originalidad? El primer cuento que escribo es Nadie vendrá a verte. Y se completa con el epígrafe que dice Sino la muerte. Mientras tanto, tú te emborrachas como un no sé qué. Y ese cuento lo escribo para concursar para las becas, para obtener una beca. Y si la obtengo todo el año que debo de escribir cuentos para la beca, otra vez, muy frustrante. No puedo escribir un cuento tras otro. Me tardo siete años, pues, para terminar un libro de cuentos. Me paso cuatro años publicando crónicas en el uno más uno. Y se las entregaba a Huberto Batis. También me costaban trabajo las crónicas. Lo cierto es que nunca falté a entregar. Cada ocho días entregué una crónica que era de dos cuartillas. Y allí es donde aprendo la síntesis, la ejecuto. Son crónicas de ciudad. En Facebook estoy publicando las crónicas que no ocupieron en Para Morir Iguales, en Destino Capital, que lo sacó en diciembre del 19 la UNAM. Y estas crónicas son de personajes que yo llamo desmesurados, locos, desorbitados. Eran cosas que me contaba la gente. Mis contemporáneos que tenían 30 años. Y eso me sorprende. Uno, que sean publicados en un diario nacional. Dos, que hoy son temas que podrían incomodar. Temas que no son políticamente correctos. Temas que ya creía yo superados. Pero hoy, una sociedad de papel, de maripositas, donde no hay que tocarlas porque todo puede ser ofensivo. Yo digo, yo digo, algunas crónicas, o se va a ver como muy machistas, o como muy clasistas, o no me importa. Digo, era un medio nacional y eran temas que podían publicarse. Incluso hay quien me ha acusado de ser como la promotora, como la creadora de este machismo. O de, con esta, de mi tú, había que denunciar escritores, editores y cosas así. Y, pues yo dije, no cuenten conmigo, ¿eh? En mi época aprendiste a defenderte. Digo, siempre y cuando no sea una violación, siempre y cuando no sea una violencia. Pero que aprendiste a moverte en la sociedad mexicana defendiéndote. Y, por Dios santo, que puedes defenderte hasta con una mirada y con una actitud. Ah, no, pero me miró, me tocó. ¿Qué? No, ahí es donde digo, las princesas salieron a la calle y se encontraron con sapos, besucones y manos largas. No puedes andar a las, en la noche, con minifalda y enseñando todo. ¿Y por qué no? Tengo todo el derecho y me tienen que respetar. A chingar. Pues vete a Zulivan. ¿Por qué se visten las prostitutas como exhibiéndose todo? Porque son prostitutas, porque están en venta. Pero yo no estoy en venta y sí tengo ganas de enseñar todo lo que tengo. A tener las consecuencias. Es decir, no sabes leer qué sociedad estás. O he visto videos donde las muchachitas así andan todas de minifalda e enseñando los senos. Y paseándose por la Mercedes Centro Histórico. Y encabronándose porque las están mirando o quieren tocarlas. Yo siempre he dicho, si voy a mostrar mis senos o es en la playa o en traje de noche, ¿dónde estamos en un medio ambiente que es permitido? De ahí en fuera es de una privacidad que solo los elegidos van a poderlo ver. Yo no tengo por qué andar mostrando senos para que lo vea cualquiera y se le antoja a cualquiera. Yo estoy mandando mensajes equivocados. Digo, yo sí fui de las que fui con Tunic al Zócalo. El problema no es el cuerpo, es las situaciones, las circunstancias. Pero insisto, yo sí veo un retroceso. Yo no soy creadora de machos ni nada, pero por Dios, apréndete a defender. Las mujeres somos seductoras por naturaleza. Antes de aprender a hablar, ya estamos seduciendo. Sabemos a quién acercamos y sabemos a quién rechazamos. Entonces es todo un lenguaje de acercamiento. Y lo han dicho por ahí. Ah, como no te gusta el que se te está acercando, pero qué tal que tuviera dinero, qué tal que... Esta novela, ¿no? Del seductor este. Pues nada, es un millonario súper guapérrimo, donde dejas que te haga de todo. Te maltrate, estamos para atrás. Si no sabemos defendernos, si no sabemos atraer. Yo pensé que yo había participado en la lucha feminista de conquistar los derechos feministas. Yo lo tenía muy cerquita, no tenía la edad, pero era una adolescente que vio el resurgimiento y el nacimiento de eso. Y lo inculqué a mis hermanos y lo inculqué a mis hijos y yo mismo lo practiqué. Los hombres y las mujeres no es tu contrario, no es tu enemigo, no es el que hay que derrotar. Somos complementarios. Pensamos diferente. Qué bueno. Simplemente nuestra fuerza es diferente. Simplemente es... Y las mujeres somos dadoras y gestoras de vida. Eso nos pone en otra situación. Y qué bueno que los hombres no... Qué bueno, porque... Pues así estamos desde el tiempo de las cavernas. Ellos tenían que salir. Y nosotros teníamos que cuidarnos a... Quedarnos a cuidar la descendencia. Y también por eso moríamos muy jóvenes. También ellos, pero también más las mujeres. Y eso de estudiar. Bueno, ya me ves a mí revelándome. No voy a ser secretaria. Y no porque sea cualquier cosa. Es que porque me creía capaz de ser universitaria. Siendo pobre. Porque eso sí lo digo. Sí vivimos en un país donde es posible estudiar, obtener estudios universitarios gratuitos. Donde, sobre todo, es la determinación, la disciplina que uno tenga. Otra vez. Se nace con eso o no se nace. Pero si aparte está la sobreprotección. Y aquí todo cambió desde que tuvimos ya un hijo o dos. De mi generación, cuando éramos seis, siete, ocho y para adelante. De verdad nos surgía salir de casa. De verdad nos surgía tener un ingreso, un cuarto propio. Y yo era, no, ¿para qué te sales? ¿Para qué te sales? Ay, no me toques, no me veas, no me mires. Yo sé que en esto siempre hay discusión. No me interesa. En todo caso, tráteme como una viejita fuera de moda. Bueno, pues en esta reflexión y toda esta carrera y todo este resumen que nos ha trasladado, me queda muy claro. Y si tengo esa visión de cuando yo la escuché por primera vez, creo que eso a mí me atrapó. Como no ver la realidad con una lija y quitarle como lo áspero, sino ver lo áspero de la realidad. Y eso creo que motiva, sobre todo, a los que buscamos esta cuestión de ver, de demostrar una realidad. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Alegoría Mexicana. Hablar de salud no se trata solo de tener un cuerpo sano, sino también un equilibrio mental, emocional y espiritual. A esto se le llama El Arte de Sanar. Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. Itzy Daphne te invita todos los lunes a las 12 del día en tu programa. El Arte de Sanar. México legendario. La puerta a la cultura. Alegoría mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría mexicana. Ya regresamos, estás en Alegoría Mexicana. El día de hoy con nosotros, la maestra Josefina Estrada. Y aquí me enlazo un poco con su trabajo que hizo en los reclusorios, que es un trabajo que me imagino que, desde el momento que entra a una cárcel, él ha mostrado, ha brindado un apoyo en talleres y demás, debe ser muy complicado. Pero con su ideología me queda claro que no fue tan complicado, porque es directa. Entonces, no sé si nos pueda compartir un poco de esta experiencia. Pues sí, yo quería entrar a la cárcel para encontrar personajes, para hacer libros. Bellas artes, ya no trabajaba en bellas artes. Mandaba a los escritores a dar talleres. Diez clases. Y bueno, yo me quedé en total 12 años gratuitos, porque después de las diez clases, hasta que hubiera otro programa y también de todos modos te pagaban diez clases. De entrar a la cárcel, bueno, pues tengo el libro Virgen de Media Noche, el libro colectivo Mujeres de Oriente, el libro que animé a Sara Andrete que escribiera su historia, el libro que sigue inédito cuando fui a Colombia, a la cárcel de Colombia, un programa de intercambio de Alfonca. Tampoco fue sencillo que ella se escribiera. Si hay una reticencia, si hay un... Cuando fui a Tepepan tuve que dar dos talleres, uno que fuera de literatura y otro que fuera de testimonio. Y entonces ahí me la pasaba cuatro horas. Después decidí que tenían que escribir testimonio. Tenían que escribir los géneros testimoniales, que son cartas, crónicas, diarios, todo lo que hablara del entorno, de sí misma, de su pasado, autobiografía. Así les decía, tienen que entender por qué están en la cárcel. Inocentes o culpables. Este es el momento de escribirlo. Otra vez, de manera natural, yo me doy cuenta que si escribes de lo que te pasa, te sientes mejor. Entonces estoy hablando del 92, 93. Y entonces soy firme que las que tienen que tomar ese taller tienen que escribir estos géneros testimoniales. Y si no, pues que no tomaran el taller, porque es una pérdida de literatura en la cárcel. Una pérdida del tiempo. Si acá afuera, a ver, haz que en un taller alguien escriba un buen cuento, una novela. Allá había que llevarle los libros. Había una señora que le decían la abuelita guatemalteca que sí sacaba de pronto buenos cuentos, pero luego me contaron que los copiaba y que los adaptaba. Entonces no supe. Yo decía que estos textos que escribían las alumnas, sí tenían como historias buenas, pero como que no valía la pena recopilarlas, porque al final de cuentas estaban mal escritos, mal pensados. Pero toda la gente me preguntaba que qué escribía la gente, que cómo eran, que todo esto. Por ejemplo, mujer, atrévete a contar tu historia. Demac siempre está diciendo que las mujeres escriban. Y yo he intentado leer los libros que publican, que los respetan. Un respeto con el que publican los textos, que no los puedes ir. Para sacar libros como Demac o textos como Demac, textos no. Y un día digo, claro, claro que son inleibles, pero editándolos se van a dejar leer. Y yo soy la que los voy a editar. Entonces, así es como les digo a las de, al reclusorio oriente, que escriban textos donde ellas les digan a los lectores cómo se vive en la cárcel. Nos tardamos dos años. Se elegía el mejor texto. Yo lo editaba y sí es un libro muy interesante, leíble, agotadísimo. Pues se consigue perfectamente cómo viven las mujeres allá. Y allí era, se me ocurrió que nos fuéramos, algunas tareas eran por verbos. El verbo dormir, comer, amar, cómo se come en la cárcel, cómo se duerme. Desde el momento que preparas tu cama hasta abrir los ojos, comer, la preparación de alimentos y todo esto. Entonces, todo esto y cómo seleccionas el mejor. Y bueno, así es como hice que ellas escribieron, yo editara y que sea muy leíble. En Tepepan conseguí el testimonio de Virgen de Medianoche. Eso fue hasta que ella salió de la cárcel y la entrevista lo hizo en su casa. Esto de querer escribir algún libro de un personaje, pues, sí me surgió en la clase de Ignacio Solares cuando nos dejó leer a sangre fría. Y ahí fue eso que tú me dices, ¿cuándo le surge? No sé qué. Yo dije, yo un día quiero hacer un libro como este, que parezca novela, que parezca también mentiras, no puede ser, es literatura de un hecho real. Yo quiero hacer esto. Entonces, con ese empeño, es como voy a la cárcel y con ese empeño hago Virgen de Medianoche que en efecto, pues, en un principio creían que me la había inventado. Entonces, hago de la entrevista para hacer novelas testimoniales, yo le llamé así, es real, pero ejecutando todas las técnicas narrativas y tomando todas las libertades que se puedan dar, que pueda darse un escritor. Por ejemplo, este tipo de afirmaciones le parecían muy delicadas a la profesora Lucía Riva de Neira y no le gustaba invitarme a las clases hablando de Virgen de Medianoche, hablando de con la rienda suelta, otro joven delincuente con el que gano el premio testimonio de Bellas Artes. No quiere porque le parece delicado decirle a un alumno que me tomaba libertades, que puedo cambiar el orden, que puedo inventar pequeñas cosas y me decía que no, que primero que aprendan a hacer una entrevista y yo decía oye, es que yo no soy una periodista ordinaria, yo soy una creadora y estoy hablando como creadora y estoy dando consejos de creadora. si hay una libertad creativa, pero en esencia te puedo asegurar que ni los propios personajes notan donde estuvieron los cambios, al contrario, empiezan a ser como el personaje, no se dan cuenta de todo el trabajo que tiene este tipo de novelas y en ese caso entonces tendría tres novelas que sería la Virgen de Medianoche con la rienda suelta y la de Colombia que es una berraca bien bacana, ¿no? donde a partir de entrevistas hago una recreación y sin lugar a dudas es el periodismo literario, crónica que algunos han llamado reportaje de señas particulares con los que me gano el premio Salvador Novo de crónica de la Ciudad de México pues otra vez está la técnica narrativa y ahí sí no hay alteración de información pero sí de tiempos por ejemplo yo hago dos entrevistas una al director de SEMEFO y otra al director de servicios periciales eso es lo primero que hago antes de ver cadáveres pero como narrativamente yo sé que hay que dosificar la información si yo te pongo las entrevistas de los dos especialistas pues son muy buenas pero y si las pongo en el orden en que me las dieron ya no entré con la descripción del primer cadáver que veo otra vez ¿qué estoy haciendo? estoy alterando los tiempos y para dosificar la información las entrevistas las pongo en sábado y domingo como empieza día tal día tal día tal día tal que era cuando yo iba al SEMEFO o cuando fui a la fosa común fui dos veces dosifico las entrevistas en sábado o domingo y otra vez una purista como Lucía me diría es que no fuiste el sábado y el domingo no fui antes de que viera los cadáveres pero si lo pongo al principio ya no me leyeron pero no hay algo que se llama ritmo narrativo tensión narrativa y como narradora que lo sé lo voy a ejecutar en mis libros testimoniales en mis libros periodísticos porque estoy haciendo periodismo literario gracias por haber estado con nosotros la maestra escritora periodista Josefina Estrada gran periodista mexicana y doble igual es una gran periodista pues muchas gracias a ti y seguimos en contacto ya estamos muchas gracias yo soy Marlene Logo en la producción Mario de la Fuente esto es Radio México Legendario 2021 hasta la próxima Alegoría Mexicana Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país Alegoría Mexicana ETA